Que dejaste muerto, el diablo te apagó, el diablo te apagó, el diablo te apagó, el diablo te apagó, pero no te mató, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Dile a los demonios que llegó a tu turno. Yo siento candela. Un ramasama. Yo siento la gloria de Dios aquí. Un ramasama. Dile a me presidite a tu. Dile a Anaís a pie y llegó a mi turno. Santa Marta llegó a mi turno. Un ramasama. Dile a que llegó a mi turno, diablo. Espíritu de moldigación llegó a mi turno. Ataca ahora. Ataca a los diablo ahora. Te siento fuego que está saliendo del campamento. Y no hay algo que hay o que hay o que hay. Yo siento igual que soy. Le pa, o que ataca. Le pa, o a to, li po, se oculto acá. Le pa, o que hay o que hay o que hay. Ataca a, ataca, ataca. Ataca a, ataca. Llame eso hága de que Dios te dio. Llame eso hága de que Dios te dio. Llámalo en lengua. Llámalo en lengua, corre. Ataca a, ataca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santa Marta llegó mi turno! ¡Santa Marta llegó mi turno! ¡Los montes, los pasos, los pasos, los pasos! ¡Ramasana! ¡Dile llegó mi turno el diablo! ¡Espíritu de mordicación llegó mi turno! ¡Ataca ahora! ¡Ataca lo diablo ahora! ¡Ramasana! ¡Te siento fuego que está saliendo del campamento! ¡Viva! ¡Ni nadie! ¡Oba acá y ocaya! ¡Tú siento! ¡Lipo en su! ¡Lepa! ¡Oca, caga! ¡Lepa, huato! ¡Lipo, seco y coca! ¡Aya, ya, 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 ya! ¡Aya, ya, 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 ya! ¡Lláme, eso águenle que Dios te dio! ¡Lláme, eso águenle que Dios te dio! ¡Llámalo en lengua! ¡Llámalo en lengua! ¡Corre! ¡Ama, canta! ¡Lipasoma! ¡Llámalo en lengua! ¡Llámalo en lengua! ¡Llámalo en lengua! ¡Llámalo en lengua! Chama, que se vaya golpeado esta tarde. Epazuma, y Rabazayama. Yo siento que hay demonios que van a ser atacados esta noche. Abre la boca, abre la boca, adoré a Dios. Abre la boca, ataca a los diablos ahora. Y Rabazama, atácalo ahora. Yo siento candela, y Rabazayama. Hay un lenguaje que se está moviendo. Y Rabazayama, atácalo ahora. ¡Shh! ¡Legui, atácalo! ¡Selema de mi anaga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rabazama! ¡Ama, ay, ay, ay! Hay gente que Dios le está diciendo. Hay detrás que pase guerra. ¡Sama! Este va diferente. ¡Ema, sama! ¡Ataca ahora! ¡Ataca ahora! ¡Shh! ¡Rabazama! ¡Aquí hay gente que no vinieron a pelear por ellos! ¡Aquí hay gente que vinieron a pelear por soldados que están heridos! ¡Shh! ¡Que tú eres que está lleno de Dios! ¡Aquí hay gente que no se ha activado todavía! ¡Shh! ¡Aquí hay gente que no se ha activado todavía! ¡Hazgan! ¡Hay gente que todavía no se ha activado! ¡Una, va! ¡Lipasama! ¡Era, basama! ¡Hay gente que pelearon en la noche! ¡Antes de estar aquí! ¡Opa, kayama! ¡Era, basama! ¡Olima! ¡Omanaka! ¡Lepa! ¡Ocatapa! ¡Ara, basama! ¡Apasama! ¡Aquí va! ¡Tira al diablo que te habla a paso! ¡Lipasama! ¡Tira a los demás Dios que no ha paso! ¡Una, basama! ¡Tira a las diembras que no ha paso! ¡Shh! ¡Evanua! ¡Lipasoma! ¡Era, basama! ¡Ataca desde aquí ahora! ¡Sama! ¡Ataca desde aquí ahora! ¡Shh! ¡Arra, basama! ¡Dile al diablo que te ataque ahora! ¡Que te has munido! ¡Dile a que te ataque ahora! ¡Que estamos llenos de Dios! ¡Shh! ¡Arra, basama! ¡Era, bacanda, quima! ¡Andra, basama! ¡Dile a la diablo que te ha pasado! ¡Dile a que te ataque ahora! ¡Yo siento el poder de Dios aquí! ¡Arra, basama! ¡Vaya! ¡Yo siento la gloria de Dios aquí! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Sama! ¡Arra, basama! ¡Yama, guima! ¡Arra, basama! ¡Te ataco, demonios! ¡Todo espíritu del diablo! ¡Espíritu del diablo! ¡Espíritu del descanamiento! ¡Esta tarde te ataco! ¡Sama! ¡Espíritu de adulterio te ataco! ¡Sakuba! ¡Espíritu de fuerticación te ataco! ¡Espíritu de la cibia te ataco! ¡Ebra, coyama! ¡Se viva, coy! ¡Se viva, nayoca! ¡Ahora! ¡Desánimo te ataco! ¡De cargamento te ataco! ¡Suelta a los gómenes de diablo! ¡Suelta a la iglesia de cargamiento! ¡Lufánche! ¡Lipacatopia! ¡Suelta a la iglesia de cargamiento! ¡Ulevi! ¡Lipasama! ¡Suelta a la iglesia! ¡Ura, basama! ¡Te ataco, diablo! ¡Suelta a los pastores! ¡Lipasama! ¡Suelta a la iglesia! ¡Lipasama! ¡Ataco a los que está y no se ve! ¡Sama! ¡Ataco a los diablos! ¡Con la metrección del diablo! ¡Lipasama! ¡Por el poder de la palabra! ¡Pierde fuerza a los que te debió! 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 ¡Lipasama! 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 para que tu pueblo esté en tus manos para que te pido que sigas rompiendo las cadenas para que te pido que sigas dando al diablo y los demonios para que todos los que estén en este lugar alrededor de este lugar vean la fuerza por el poder de tu palabra Dios la única presencia que pueda moverse es tu presencia Dios amado en el nombre de Jesús al nombre de Cristo a su nombre a su nombre ¡Gracias!